¿Qué es la academia académica? Que a lo largo de generaciones ha dejado un aporte importantísimo, pero lo que quería hacer era simplemente tener la oportunidad de participar en una fiesta que debe ser una fiesta nacional, porque instituciones es lo que necesitamos y ADEX cumple con creces esa categoría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.